El momento de la frutillita de la torta, el momento más esperado, más dulce de este programa. ¡Qué lindo de ser, Leple! ¡Leple! 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 ¿Qué está leyendo? Estoy repasando. Con carpa, ¿no? Con carpa. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, chiquilines? Que llegan noticias de último mes. ¡Ay, el saludo! El saludo de todos los días, Montez. ¿Tú lo sabés? Ese saludo tomándose el corazón con los compañeros. Eso es lo que nos da la alegría. La alegría de poder seguir adelante todos los días, día a día, ofreciéndonos de corazón para nuestra gente. ¡Qué lindo! ¡Extra, extra! ¿Cómo me gustaba cuando usted gritaba? Ahí hay que aplaudir justo cuando uno dice... ¡Bravo! ¿Cómo andan, chiquilines? ¡Qué lindo! ¡Espectacular! ¡Se viene el viernes! ¡Se viene el viernes! ¡Estamos todos contentos! ¡Adiós! Bueno, casi todos estamos contentos. ¿Qué funciones tiene, Montez? Tengo funciones para... ¡En la soleada! En la soleada se cambió para el primero de diciembre. Ah, ¿me cambió? El primero de diciembre se cambió, porque se habían vendido muchas entradas. Entonces lo cambió. Vamos a ver... Ahí está. El 26, el 26 también estamos en Canelones, señor Rancho de Canelones. Y el 17 en Magnolio Sala, señores. ¡Qué divino, Montez! Bueno, estamos aquí. La verdad que no sé si trabajar, no sé si poder... ...llevar adelante mi sacrificado espacio. ¿Por? ¡Oh! ¿Qué grita Liverpool? No, no. ¿Qué pasó? No, tranquilo, muchacho. Ah, saliste corriendo. Te pusiste atrás de cata, ¿sí? Este, bueno, la verdad que estoy... No sé, yo... Me hace así el corazón de verte el vestido. ¿Y cómo estás hoy, Cuca? ¡Ah, gracias, Montez! Estamos como combinados con los colorcitos. Estamos como parecidos. Ah, yo no sé, pero es difícil salir de este momento, ¿eh? Hay que ser valiente, hay que ser valiente. Bueno, señores, tenemos una buena noticia, ¿eh? ¿Cuál es? Avanza, proyecto de creación de puerto espacial. ¿Qué? ¿Eh? Creación de puerto espacial en Rocha. Pero en Rocha no pudimos abrir el hipódromo, lo trae por falta de caballo, queremos abrir una atracción espacial. Seguro que van a abrir, te dicen, bueno, no podemos abrir porque no hay computadoras en el cuello espacial. ¿Cómo puerto espacial? Un puerto espacial es eso de Elon Musk, que se va a meter acá y en Argentina, en varios países. Starlink. ¿Eh? Starlink. Starlimpen. ¿Qué es Starlink? Starlink, perdón. No, eso es otra cosa. Pero usted ni la chihuahua. Profundice. Montez, profundice un poco en la información. Profundice un poco, ¿cómo no? Agencia Espacial Uruguaya, que tiene como objetivo dirigir, coordinar e implementar la política espacial emanada de la Junta no sé cuánto. Eso es. Todo de la Junta. ¿Era? Espacial, sí. Espacial en Rocha, espacial en Alcofán. Tiene algo. Bueno, señores, confirman un caso de dengue importado en un hombre que vive en la zona de Parque Rodó. ¿El paciente tiene antecedentes de viaje a Brasil? Ah, ¿viste en Brasil si no te agarrás eso? ¿Cómo es? Salmonella y estás en el water toda la semana, ¿te agarrás el dengue? No, ¿qué dice? Tuvo un cuadro leve de la enfermedad y ya fue dado de alta. Esa es la buena noticia. Y por lo menos hay que buscar el lado bueno de la noticia, por lo menos un dengue importado, ¿no? Que es como el whisky el dengue. Dice mejor que es el importado que el autóctico. Te pica un nacional y al otro día estás con una resaca del mosquito, estás con un fiebre. Te pica el mosquito importado y al otro día vas a laburar tranquilo. No, y así viene de Brasil con otra onda, claro. Viene de Brasil, salís en Zunga. Mosquito feliz. Hay que cuidarse, hay que ponerse repelente. Vieron que dicen todos los expertos, ¿no? Hay que ponerse repelente, repelente, y vos vas a la farmacia y me da un repelente, ¿cuánto es? Sí. 966, pero para... Es tremendo. Mejor que te pique el mosquito. Que me venga el dengue. Bueno, señores, hay noticias desde la Argentina. Argentina, Argentina, vamos, vamos a ganar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo viene mi ley? ¿Mi ley? ¿Cuándo viene? Tendría que haber venido ya. Tendría que haber venido. Sí, ya tendría que haber venido. ¿Cuándo asuma? ¿Cuándo asuma? ¿El 10? El 10. El 10 de... Diciembre, domingo, 10 de diciembre. Domingo, el lunes 11 creo que va a estar por acá. Lunes 11. Le vamos dando tiempo, Montes. Llámelo. Invítelo para el lunes 11. Estamos avisando con tiempo. Vamos a ver si nos autorizan. Lunes 11. Tres semanas. Esto puede llevar dos meses. Es muy complicada la burocracia. Bueno, señores, en Argentina tenemos ministro ya. Caputo. No, no, no. No, no, no. Me quiero matar. ¿Se acuerdan de Caputo? ¿Se acuerdan de Caputo? Caputo. Los bigotes con los... Sí, fue ministro de Macri. ¿Eh? Sí, fue secretario de Macri. No es el mismo Caputo. No, no, ese no es. Se refiere como ministro de Economía. Es justamente del plantel de Macri. Ahora, la casa termina... Macri le copó todo el gobierno, ¿no? Sí. Al final la casa es todo el gobierno, es Macri. Además, Macri cuando estuvo le fue bárbaro. Está bien que vuelva. Bueno, y Burlich, nuestra amiga Patricia Burlich, va a ser la ministra de Seguridad de Javier Millet. No me diga que vamos a conocer el plan. Sí, sí. Y ya dijo cuál va a ser el plan para la inseguridad, Burlich. ¿Cuál va a ser? Eh, para la inseguridad, tenemos una solución que consiste en lo siguiente. Poner el foco en el ser humano, en sus vivencias, en sus vicisitudes, en su seguridad. Seguramente va a ser un plan muy interesante. ¿Y cómo va a ser el plan? Así como le dije, no entendió nada. No. La gente tampoco. Bueno, ¿se dan cuenta lo que pasó? Cargada de veneno, va a la charara. Cargada de veneno, va a la charara. No es una charara. Es la anaconda más grande capturada en Uruguay. No. Fue llevada, fue llevada a la facultad de veterinaria. ¿Dónde la encontraron, Monte? ¿Dónde estaba? No es lo que es, es impresionante. La anaconda. Sí, pará, pará un segundito que tengo un mensaje. Pará que me cayó un mensaje. Me cayó un mensaje que dice, estoy llamando a Marta y no me atiende. Por favor, me secuestraron y me trajeron a la facultad de medicina. Mi suegra, mi suegra en el... ¿Qué dices, Monte? No, es una broma, es una broma porque con mi suegra me llevo preciosa. Bueno, pará que le contesto. Pobre suegra que está ahí. Ay, sí, pobre. Y agradezca que no le llevan al zoológico, suegra. No, no. Es una broma. Ya le aviso, ya le aviso a Marta. Bueno, le aviso, hasta dentro de dos semanas le aviso. Javier, la vieja. Bueno, la anaconda hallada en el puerto de Nueva Palmira. ¿Cuánto mide, Monte? No, tremendo. Es grandota. Mide 3 metros 20. Pará, y viene con sorpresa, ¿vio? Viene con sorpresa. Viene con sorpresa. ¿No me digas que ya estuviste revisando la anaconda? No, yo no. No, la prensa. Está preñada, señores. Está preñada. Está embarazadita. Está embarazada la anaconda. Qué tremendo. Está embarazadita, qué ternura. Qué lindo. Entonces, anaconda hallada en el puerto de Nueva Palmira. Colonia, ¿por qué? Porque acá no hay esos bichos. Vienen en barco. ¿Se dan cuenta? Vienen en barco porque, claro, salen más barato que el avión. Y la agarraron. La agarraron. ¿Saben cómo, no? ¿Cómo? Le pusieron el chip en la banana. Como al mono Tití. Claro. En vez de comerse la banana, se comió un chivito. Seguro. Bueno, el mono Tití debe estar, ¿sabés? Con Marcet ahora. Claro. Con un toscano. Ay, vio que Marcet va a dar una entrevista. Marcet va a dar una entrevista. Con Nacho. ¿Cómo que va a dar una entrevista? Sí, sí, sí. No podemos decir dónde porque no quiero hacer propaganda. Ah, no, la Interpol no te lo agarra, pero entrevista sí. Es impresionante. Es maravilloso. Lo controla la productora, Pati Martín. No, Pati, te quiero. Bueno, en los próximos días será llevado a un refugio de animales para luego liberarla, dijo Ignacio Echandi de la organización Alternatus Uruguay que protege la vida animal. Echandi aseguró que la anaconda no es peligrosa para el hombre como se cuenta en las películas. Claro. No se come la gente. Sí, por eso la va a tener unos días después de Echandi. Bueno, no te acerques mucho. Así que, atención a todos. La anaconda... La van a soltar en su hábitat. ¿Usted no le tiene miedo a la anaconda? No, para nada. ¿No? No. ¿Has tenido contacto? Lo importante... Yo no soy el que tiene que tenerle miedo. Acá lo dice, claro. La anaconda no es peligrosa para el hombre. Así que se tienen que oír a las mujeres. No, no somos. Espere, espere que Cuca quería hacerle una pregunta y se arrepintió sobre la marcha. Estoy levantando el centro. Pregunte, Cuquita. Sí, dígame. No, si ha tenido contacto alguna vez con alguna anaconda, Monte. Y... ¡Pero mirá la pregunta que le hacés! No, porque, aparte, sí tuvo contacto con algún animal así exótico, así que... Yo hacía mucho safari. Ay, yo me puedo morir de la... En el tiempo que me aburrí. Hacía mucho safari. ¿Ah, sí? Y, este... Bueno, esas cosas, matar al orifante... No, qué horrible. Este, el marfil, me traía el marfil. No, eso no. No, no. No hacerme mesas. ¿Eh? No, no. Esas de kármica, me hacía con el marfil. Ay, qué horror. Ay, qué horror. Este, no, mucha anaconda. Pero no hace nada, no le hace nada al hombre. Tienen que tener miedo de las mujeres. ¿Por qué? Porque acá dice, no es peligrosa para el hombre. Así que, las que tienen que tener miedo son las mujeres. Marianita, especialmente, ojo con la anaconda, que vos vivís allá en aquella zona. Ay, seguro, ya guaretés, no te olvides, hasta charrúas debe haber allá. Bueno. Lo mejor... ¿Eh? Yo no voy a Colón nunca más en... Este... No, tranquilo, Frutti, tranquilo. Es un barrio como todos. No tiene que ver que yo vivía en Carrasco y vos en Colón. Somos iguales ante la ley. No iguales de... No pecuniariamente, pero... Ante la ley, vos valés lo mismo que yo. Aunque si yo pago un buen abogado, vos quedás adentro y yo salgo. Lo sé, verdad, no es mentira. Si no hubieras laburado como yo, y hubieras tenido para pagar el abogado. Sí. Claro. Este, lo mejor sería llevar la corriente a esa argentina, que es de donde hay más ejemplares de esta especie, explicó Echandi. Que están todos lados, por suerte el doctor Echandi. Echandi, yo ya no lo veía por ningún lado. ¿Eh? Le dijo, la pregunta de la semana es... Salió medio Messi. Bueno, sí. No. Salió una mezcla de Messi, salió una mezcla de... No, sí, salió una mezcla de... Echandi es así. Y Messi. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Fue Messi, pero bueno. No, no, no. Bueno, justamente, esto me hace acordar al señor Roberto Fernández. No sé si usted se acuerda, Jocas. Me acuerdo, sí. Que era canchero de Sudamérica. Sí. Y que en el año 1956 se hizo un café con leche y la pelota justo le pegó en la taza y se lo tiró. ¿Viste que Echandi te da esos datos que nadie sabe? Nadie sabe que se sabe a él solo. Bueno, señoras y señores... Lo importante es que al animal lo devuelvan a su hábitat, ¿no? Sí. O al repago más cerca. Ya estaba viviendo. Reíste, brocal. Reíste, brocal. Una, reíste. Festejame una. Cuando hagas un chiste gracioso yo me voy a reír. ¡Va! 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 No hablo más, no digo más nada. ¡Qué culp! Chicas y chicos, atención porque esta es una buena noticia. Anuncian salida del mercado del nuevo modelo de vibrador. Atención. La marca de juguetes eróticos Satifier... La más vendida del mundo. La más vendida del mundo. Mirá cómo se sabe Lucía. Pero qué es estar en Telemundo, ¿eh? Satifier... Hay una foto de Lucía. ¿A dónde? El cliente del mes. Perdón, perdón. No tiene nada de mal. Perdón, mi amor. Perdón, en serio. Yo quise ser... Pero ¿por qué me pide perdón? Sí. Hay que naturalizar el uso de estas cosas. Es cierto, es cierto, es cierto. Yo ya lo tengo naturalizado totalmente. Incluso a veces me olvido y me lo dejo... ¡No! ¡Monte! ¡Monte! No cuente intimidad. No precisa contar intimidad. A veces se olvida apagar. Bueno, así que combina el Satifier Pro 2 Generación 3. Que combina la legendaria tecnología de Live Pulse con la nueva Liquid Liquid Air que imita la sensación del agua sobre la piel. Es como un pomo de carnaval, lo mismo. Tiene conectividad Bluetooth, lo que permite usar la app Satifier Connect que conecta el dispositivo a tu canción favorita y así personalizar las vibraciones. ¡No crees! ¡Qué gracioso! No, yo le... Yo como soy muy comprometido políticamente, siempre fui, yo lo que pongo es... ¿Qué temas pone, Monte? Pongo... Pielito cielo, que sí. ¡Ah! Pielo del 69, con el arriba nervioso. ¿Y el abajo? Y el abajo, que se mueve. ¡Claro! La versión porno de... Bueno, lo podés hacer vibrar con la canción que quieras. Por ejemplo, Satisfaction, de Rolling Stone. Killing my suffering, ¿cómo era? ¡Eh! Cantarla, cantarla. Killing my heart with the window. Estás más tranquilo. Killing my heart with the window. ¿Qué quiere decir? Mátame suavemente, chicos. De window, viste, de window. Le voy a poner el coso por la ventana. La otra que le podés poner es, déjenla sola, solita y sola, la de niño. Claro. Otra sola, la de rada, para mí, muy bien. ¿Cuál? Dedos son dedos, días son días. Si no, puede ser, me verás caer sobre tus piernas. Claro. Y si no, de una le ponés, mira cómo pica, mira cómo pica la arañita de Martín. Claro. Y si no... Y me voy, antes que voy. Es así que estás dispuesto. Monte, ¿ya se va? Ya me voy. ¿Se acuerda que un día usted me avisó de que yo había dejado el auto prendido? Sí. Bueno, ¿sabe por qué se empieza antes de dejar el auto encendido? No. Por dejar encendidas las balizas, que es lo que le pasó a usted desde que se va a aclarar. Así que... Me acompañaron, ¿dónde se va a empujar? Porque seguro que se aprendía. Se marchó. Ope? Mi... Ope...